Saluditos y bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Nos encontramos nuevamente desde la tienda de Walgreens porque quiero volver a tratar otra oferta que ya estuve realizando, creo que fue el día domingo, pero que yo sé que nos está quedando a muy buen precio y ustedes están esperando para ver si funciona este pequeño glitch. Así es que vamos a comenzar con el videíto. No se les olvide, por favor, regalarme el like al video, ayúdenme a compartir el video y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben al canal, que se suscriban, es completamente gratis. Vámonos. ¿Y de qué les estoy hablando? Les estoy hablando del G-Word, de los productos de Huggies, pero en este caso en la tienda de Walgreens. Ya sabemos que en la tienda de CVS el número 7, el número 1 están funcionando y también el número 2, pero de la bolsa blanca. La vez pasada que tuvimos reembolso de $6 o $5 en la aplicación, nos estaba funcionando para el size 4. Yo lo traté y me funcionó. Así es que en esta ocasión lo voy a estar tratando con el size 4, pero de la bolsa blanca. Vamos a ver qué tal nos va con esta oferta. Y más que nada porque estos productos nos quedan a mucho mejor precio, ya que son más económicos. Son productos que están a precio regular. Eso quiere decir que podemos utilizar cupones de porcentaje. Así es que vamos a empezar por aquí. Nos llevamos dos paquetes de estos que están a precio de 2x21. Revisen en su aplicación porque hay cupones de $4 cuando compran dos productos. También hay cupones de $2. Si ustedes no tienen suficientes cupones, también les va a funcionar el reembolso en la aplicación de coupons que tenemos también por $2. El chiste que aquí que se pague lo menos posible por estos pañalitos, ¿sale? Entonces, $21. Necesito agregar más producto porque tengo un pair que me dice gasta $20 y me van a dar $7,000 en puntos, pero también tengo uno que me dice gasta $22 y me van a estar dando otros $7,000 en puntos. Ese es digital. Recuerden que ambos pair se juntan el digital y el de papel. Hay personas que me preguntan que si pueden juntar dos de papel. No, tiene que ser uno digital y uno de papel para que esto pueda funcionar. Entonces, me estarían regresando $14 en puntos. Dentro de la tienda de Walgreens, estos pañalitos no nos están regresando nada, solamente con el reembolso de Ibota. Así es que, bueno, nos los vamos a estar llevando y vamos a ver qué más agregamos. Aquí voy a estar tratando otras tarjetitas también, ya que pues ya les he dejado saber que la de los perritos, una de color azul también funcionan. En este caso me voy a llevar estas. Recuerden que esos cupones que tenemos de $3 son solamente para tarjetas de El Papa, de $3 para arriba. Así es que me voy a llevar tres de estas por el precio de $3.69. Para estas tarjetitas tengo cupón de $3 para cada una de ellas, pero como voy a estar utilizando el porcentaje en los pañales, el porcentaje también aplica para estas tarjetas, dejándolas todavía más económicas. Compré dos pañales y las tres tarjetitas. ¿Por qué me voy a llevar tres tarjetitas? Ay, no lo sé, pero de todos modos me van a quedar a muy buen precio, ¿ok? Pudiera llevarme solamente dos, ya que con dos estoy dentro de lo que es los $20 y los $22 de mi Perks, pero voy a agregar la tercera, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos $21 por lo que son los dos pañales, más $3.69 por tres tarjetitas. Tenemos un total de $32.07. Aquí voy a estar agregando lo que sería el 20%. Mi total me queda por $25.65. Aquí en esta compra voy a estar agregando lo que son $9 en cupones, más $4 por los productos de Huggies. Mi total a pagar me queda por $12.65. Recuerden que en esta compra no se puede pagar con puntos, ¿sale? Porque no llevamos tantos cupones. Así es que, bueno, $12.65 por lo que me toca pagar. Voy a estar utilizando una Catalina que tengo de $5, pero es todo. $12.65 pagamos. Me van a estar regresando $7 por el Perk digital, $7 por el Perk de papel. Aquí ya mi compra me queda completamente gratis, más $1.34 de ganancia. Pero si me llegan a dar el reembolso de $6 para cada paquete, me estarían regresando $12, quedándome esta compra completamente gratis, más $13 de ganancia. Antes de ir a pagar, muchísimas gracias para las que me estaban dejando saber acerca de los paquetes de papel de baño de la marca de Angel Soft. La verdad que mis tiendas no están marcadas. Yo fui a dos tiendas y no están marcadas, pero cuando ustedes escanean estos paquetes de Angel Soft, están quedando por tan solo $9.99. Si a ustedes les interesan, pues bueno, se lo van a poder llevar. Voy a ver si a mí me funciona mi compra. Si a mí me funciona mi compra, me lo voy a estar llevando. No está tan mal. Sí, es un paquete grande. Realmente sí es un paquete grande. Su precio de $15.99. No se le puede meter cupón de porcentaje, obviamente, porque están en descuento. Pero de todos modos, $9.99 creo que es un buen precio. Así es que bueno, vámonos a pagar los pañalitos. Subimos el reembolso. Y si nos da el reembolso, pues bueno, estaremos comprando nuestro paquete de Angel Soft. Vámonos. Por acá estamos de regreso con la compra. Por acá les estoy mostrando mi recibo. Ahí están las tarjetitas de Hallmark. 11,7 menos 2,22 del 20%. Los productos de Huckies, 21 menos 4,20 del 20%. Estuve dando mi perk de gasta 20 y me darán 7,000 en puntos. Todos los cupones se aplican súper bien. Bueno, ya apliqué solamente los cupones de $3. Los otros dos cupones los di de papel, pero como les digo, también hay cupones digitales. Por acá de este lado me quedo a pagar $7.65. Eso lo pagué de mi bolsa ya que quería que me dieran todos mis puntos. ¿Qué es lo que me están dando en puntos? Me están dando $14.25. 7 por el digital, 7 por el de papel. Escanear el recibo y ver si esto funciona. Va a ser un poquito complicado porque tengo que agarrar la tableta. Así es que nos vamos a ir por aquí a lo que es la aplicación de Ibota. Vamos a meternos por acá de este lado en la tienda de Walgreens para que vean que aquí tengo mi reembolso. Este reembolso ya lo hice yo también con esta aplicación, pero me lo volvieron a poner nuevamente. Ahí está. Así es que vamos a subir el reembolso por ahí. Levántenme las manitas. No se les olvide regalarle el like al video, por favor. Y vamos a ver si esto funciona o no funciona. Así es que a ver si puedo hacerlo. Levanten las manitas y que vengan todos los nervios. Usar recibo. Ahí está. Me gusta cuando pasa esto, me gusta cuando pasa esto. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y sí, 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 sí. Sí lo está dando como ustedes están viendo. Miren, ahí está. Ok, ahí está. Ahora solamente le voy a dar unos segunditos para ver si me da el reembolso. Y pues bueno, nuevamente estoy comprando los de la bolsa blanca de size 4 en la tienda de Walgreens. No sé si vaya a funcionar en la tienda de CVS, pero si alguien logra realizar esa compra, déjenme saber, ¿sale? Le voy a dar unos segunditos solamente para que me depositen el dinero. Y entonces ya les confirmo que esta oferta con glitch funcionó. Y en lo que esperamos que nos dé el reembolso, pues bueno, esta compra que nos quedó con 13 dólares de ganancia, la vamos a estar mega aprovechando, llevándonos este paquetote, como les digo, de los productos de Angel Soft. Vienen 16 mega rollos. Eso quiere decir que son paquetes gordotes, gordotes. Este, súper bueno, el precio 9.99. Nos convendría un poquitito más los que están en la tienda de Family Dollar, ¿ok? Pero si ustedes no les llega el cupón de 40%, esos paquetes también están súper, súper buenísimos. No sé si llega cupón digital para estos productos. Déjenme checar súper rápido en la aplicación y les dejo saber si hay cupón digital para que también podamos aprovechar. Ya que estoy aquí en la tienda, voy a estar haciendo esta oferta para recoger aquí dentro de la tienda en lo que esperamos unos minutitos. Me voy a estar llevando entonces el paquete por 9.99, pero voy a estar agregando tres paquetitos de bolsas nuevamente. Por esos productos me da un total de 12 dólares y 78 centavos, pero vamos a estar agregando por aquí un código. Que se los voy a acercar un poquito más. Es WAG10 para un descuento de 1 dólar y 23 centavos más. Más aparte hay un cupón de 50 centavos para lo que son estos productos. Así es que en total vamos a terminar pagando 11 dólares y 69 centavos por estos cuatro productos que sería un buenísimo precio. Y con la ganancia de los productos pues nos termina quedando completamente gratis. Vámonos. Y pues como ven después de los puntos solamente me queda pagar 1 dólar y 69 centavos por esta compra. Ya por acá estamos de regreso. Les muestro súper rápido lo que es mi recibo por mi orden para pick up. Todo salió súper súper bien. Ahí está 11 dólares y 5 centavos. Más aparte pues los taxes. Ya vieron lo que estuvimos pagando. También traté nuevamente la oferta de los productos de Febris. Pero si ustedes tienen cupones de papel déjenme saber con qué aroma les funcionó. Yo ya traté cuatro diferentes aromas y los cupones de papel no pasan. Malísimo, malísimo, malísimo con esta compra. Salen completamente gratis pero pues no. Lo bueno que en esta tienda pues me los pusieron manualmente. No tuve problema con eso. Me imprimió mi Catalina de 3 dólares. Sí quedan completamente gratis pero los cupones no están pasando. No sé qué pasó por ahí. Pero bueno déjenme entrar súper rápido a lo que es la aplicación de Ibota. Para que ustedes vean por acá si es que nos regresó el dinero o no nos lo regresó. Vamos a ver por aquí de este lado. Bueno por aquí queda comprobado el G-Word que sí está funcionando. Así es que si ustedes están interesados en pañalitos size 4. Créanme que la mejor opción es aquí también en la tienda de Walgreens. Más aparte recuerden que si ustedes tienen algún tipo de perk de casta. Pues bueno esto les va a quedar mucho mucho mejor. Así es que déjenme saber si lo lograron. No se les olvide por favor suscribirse al canal. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Regálenle el likecito al video si es que les gustó. Y sobre todo recuerden de compartir el video. Para que las personitas que necesitan ayuda con pañalitos se los lleven a un excelente precio. Nos vemos en la próxima y dice adiós.